En esta noche que nos acompaña, muchos saludos perrones, muchas gracias a mi compadre Sonido Twizz, a los maniáticos Hoy esta noche para mi compadre el aventurero y toda la banda con Sonido Máser en esta noche para bailar y para gozar Y esta noche es súper especial Y este es el regreso Vamos a empezar a bailar damas y caballeros Y que nadie, pero que nadie se quede sin bailar a la voz de ching el Sonido Máser esta noche Vámonos Vamos de regreso niño Este es el regreso Con toda la banda De la danza negra Vamos a empezar a bailar niño Toda la banda Máser venga Eso es la danza negra Pero con Sonido Máser Espérame carnalito, espérame De la danza La danza negra De la danza negra Dice Huepe hue 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 pa es Dice El auténtico y original Es infamoso Pinky Infamosos del barrio El compadrito Rigo El compadrito Rigo Ese twist Y toda la banda E, E, A, E, A, E, A, E, A Toda la organización mexicana Ese Pachuco Llega para el manito Llego hoy Ese Scrapi El para Y el para Puro ¿Qué dice? O de la banda chelera Uno, seis, siete Y se ha llegado a los cargos Y se ha llegado a los cargos Un collar Cargo un ranzario Hoy Ariel Hernández se presenta en mi maldito barrio Y que esté la caja bacana Esa noche Cholos Ciento sesenta y siete reyes De Bronx Auténticos Máser originales ¡Viva! Eh, 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 eh La familia mexicana Y que venga César Dice Máser Frontera, frontera Siempre jalo con mi bandera Malditos Cholos de Bronx Donde quiera Donde la banda Máser Cholos Pachuco Cholos Smiley Ese Pitujote Pitujos El Scrapi El Lobo Ese Peligro Todo el maldito no seis, siete Dice reconocidos Los tres colores de mi bandera Así como siempre con sonido Máser El Águila Deborado la serpiente Pitujotes Mexican Lake En Nueva York Mi carnalito el Zapata Fraquero Azatlapa Guerrero Hoy de parte de él Derratero Porocho Pepperoni Chuy Bueno Choc y Yuji Miki Barajas Travieso Pikachu Chiquis Y el Chamarra Y certificamos el verde, blanco, rojo El color es mi bandera Mexicana 52 Mi barrio M.L.M.L. Y toda la banda Máser Esa noche Todos los Pitujos 52 3 Astoria 512 en grande Con Ariel Hernández Gracias Y que brindas Y que brindas Siempre contigo más el sonido twist Dice Máster esta noche gozamos En el día andamos Todo en la Mexica Jim C Siempre nos lo presentamos En Nueva York Para el tanque Todo el mundo está bailando Ese maldito Dreamer Ese DJ King DJ Swap Todo el mundo está bailando Todo el mundo está bailando Infamosos Alacrán Ese Mexiquín Ese Chiquilla Y toda la banda Todo el México Jim C Hoy siempre contigo más Gracias Mándame un saludo Perón Ariel pero bien chingón Con la infamosa güerida Y toda la banda Ese Máster ya llegaron tus ahijados Toda la Máster Azul BML Pitufos 52 Free Y grande Dos espantes sigan bailando Simplemente Puro Papi Chulo Están llegando Pitufotes El maldito Miqui El maldito Miqui Zapata y el craquero Orocho el peperoni El craquero Y el traviesote y el burbujas El dupi y el rata Siempre con Ariel Hernández Gracias Dice Máyork Pitufo Dice no soy aslán De niño malo Dice ser razota loca Soy el chamaco loco 108 Guerrero Memerario Maclovio Smiley Chicano Crucito Flaco Chino Hugo Popeye Abuelo Hasta las rocas Gran familia mexicana Y ya se va Dice Paracatlán de Osorio Puebla Y aquí ayuda DJ Chusa Venga su sabor Y su sonido va a ser Con los enseñantes el camino Que venga su sabor Al rey de los sonidos Por esos infamosos del barrio Siempre te seguimos Para el famoso Smiley Chino Junior Y toda la banda Saquicela Puma Yoyo Dice para el Yoni Dice para el Tío Hay masa para todos los que faltan Siempre contigo más el infamoso Jimmy Grupo Popo Mongo Ese es mi compadre Bebo Iqueto Chinatla Puebla Juicio de México Salimos Estados Unidos Llegamos Son 52 Nos juntamos Vitufo El que no le guste Saludo perro Bailando Esta cumbia colombiana Para Sonido Macumba Y Michelito 205 Rodan de Brox Fran Familia Mexicana De por vida Siempre conduis Dice Virgen de Guadalupe Tú que estás en las alturas En el cielo Cuídanos De todos nuestros eventos sonideros Nunca nos dejes Nunca nos desampares Porque con sonido más